El pasado 24 de mayo, aproximadamente a las 7 de la mañana, fue acribillado Faber Chávez Torres, de 35 años de edad. Chávez se desplazaba en una motocicleta en compañía de un sobrino, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto lo abordaron. Le hurtaron el vehículo y seguidamente le propinaron seis impactos de bala. Tres de estos disparos fueron en la cabeza, dos en el pecho y uno en la pierna derecha, provocando el fallecimiento inmediato del granadino que se dedicaba a las labores del campo. Según versiones preliminares, el sobrino de Chávez escapó del lugar en busca de ayuda y, mientras corría, escuchó los impactos de bala que le quitaron la vida a su tío. El joven regresó al lugar de los hechos acompañado de familiares y vecinos del sector, pero encontraron al cultivador sin vida. El cadáver de Faber quedó cerca a la finca de su progenitor, en la vía que de Granada conduce al municipio de Lejanías. Hasta el sitio del acontecimiento arribaron la Sijín, Policía de Vigilancia y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI para encargarse del levantamiento del cuerpo sin vida. Familiares y amigos despidieron a Faber el pasado sábado cuando fue sepultado en la capital ariarense. Las autoridades investigan para esclarecer este homicidio que enluta a otra familia de Granada.